¿Cansado de hacer esa aparatosa e incómoda compra? ¿Quién habló? Yo, tu papel higiénico. Pero ustedes no hablan, solo hacen el trabajo sucio. Y queremos hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo? Ahorrándote el problema de traernos hasta acá. Oh, de verdad es una lata. Ocupan todo el carro, la gente se ríe, no hay cómo disimularlos. Esto se acabó. Suscríbete con un solo clic y obtén todo el papel que necesites directamente en tu baño. El 100% de las utilidades irá a fundaciones que apoyan a las personas más vulnerables de nuestro país. 100% late, 100% solidario. Y sin colusión. ¡Qué alivio!